El proceso, se asegura, ha sido desarrollado en defensa del derecho de la salud de los usuarios. En sus inicios, la función principal de esta regional fue recopilar peticiones, quejas, reclamos y denuncias de los habitantes, y poco a poco fue creciendo en capacidad de respuesta y en acciones de inspección, vigilancia y control a los actores de la salud en el territorio. Diez años de una sede con gran calidad humana, con gran talento humano, con grandes capacidades, que presta sus inicios y ayuda a la población del departamento de Nariño, Cauca y Valle del Cauca todos los días, para garantizar que los recursos de la salud lleguen donde tienen que llegar y para proteger algo fundamental para las y los colombianos, el derecho fundamental a la salud. Hoy quiero dar las gracias a todas las personas que han pasado por esta regional, quiero dar las gracias y felicitarles por esta gran labor que hacen todos los días, porque el universo y la energía del mundo les va a reconocer esa bonita labor que desempeñan al interior del sistema de salud colombiano. Qué importante, qué rico y qué chévere poderles acompañar el día de hoy, aquí en esta celebración, en este encuentro con esta familia, que vuelvo e insisto, con gran calidad y con mucha dedicación, hace un esfuerzo por crear país todos los días. Muchas gracias. La Dirección Regional Occidental tiene su sede principal en la ciudad de Cali y como parte de su expansión funcional y ampliación de presencia territorial, durante este mes de agosto la Super Salud inaugurará una oficina adscrita a esta regional en la ciudad de Pasto.